Pero, tienen que ir a buscar la suerte, van a probar. No, están muy lejos a dónde van. Pero te van a llamar diario, tú les puedes llamar diario. Diario les llamas. Les puedes llamar diario, preguntarles cómo están. Van a buscar suerte, a buscar su futuro. No, pero vas muy lejos. Josecín está más lejos. Ay, no, no. Josecín está más lejos. Pero, David, era el que estaba aquí, cerquita de mí. Pero ahora está cerquita, Miguel. Ay, ño, ay, ño. Deme un bechito, un bechito. Deme un bechito, a Chupapi. Deme un bechito a Chupapi. Ay, moño, moco. La mocosa. ¿Mocosa? A ver. Tí, no, dale. Acabo, la voy a echar a lavar. Dale, para cambiarte. ¿A dónde va a venir? ¿A dónde? Ni ganas me... ¿De qué? Ni ganas me dando nada. ¿Por qué no? Ándale. No, porque ya se ven... venís a mí, hielo. Ay, no, no, no. Dale, vamos a echarnos una botanita. Vamos, vente. ¿En dónde? Luego le he pelado los ojos, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Dónde sea? ¿Se echa una botanita? No voy a gritar, no voy a gritar. Entonces, ¿no te llevo? No, ¿verdad? Porque vas a quebrar las botellas. ¿Verdad? No. ¿No? Pues no, 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 no es mal para... Hombre, si no, tranquila es de dolor, ¿no? No, 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 no. Ay, ay... Ay, 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 ay. Usted, agar, es estéreo, onvel, es estéreo, musicali. Vamos a pistear. A que se le olviden las penas. Ajá. Ajá. A ver si se le quita este dolor con cerveza. ¿Sí? Si no se te va a quitar mejor no te llevo No, pues yo creo que mejor no vamos Si así estás llorando mucho Ya peda y con cerveza en la pancita No, no te voy a llevar Mejor no vamos Ay no, ¿sabes por qué se va tan lejos? Mejor no vamos ¿Por qué va tan lejos? Va a buscar la vida, va a buscar su futuro Si no les va bien, pues se vienen para atrás No, 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 mejor que les vaya bien Que les vaya bien y luego vamos a visitarlos Lo vamos y los visitamos y vemos a Fer Una Alejandrita también Una Alejandrita también Ay, qué garamal, tan hermosa ella Tan preciosa No, ya no lloro, ya no lloro Ya sana, sana, colita de rana Vamos pues Voy a hacerte de comer, eh Te voy a hacer de comer, mejor no vamos ¿Verdad que no? Mejor tengo comidita aquí Sí, sí, ¿verdad? Sí No hay nada No hay nada Que no tenemos Chinga, mamá Mejor Ay, ¿ciervesa qué? Ah Sí hay Vamos pues a comer Bye, bye El que tenía aquí cerquito ya se va El que tenía aquí cerquito ya se fue Ay, Dios mío, Dios mío Te voy a llevar a visitar a Miguel, eh ¿Quieres que vayas a ver a Miguel? Sí Vamos a ir a ver a Miguel Sí Para que lo veas a Miguelito y lo abras Sí, sí ¿Sí quieres verlo? Sí Ah, bueno Ay, no No, no, no Ya se fueron todos mis hijos muy lejos Están muy lejos ya Ay, no, no, no Ay, no, Dios mío Ay, no ¿Quién prendió la... ¿Quién los prendió, mamá? Pues no David los ha vendido ¿David los prendió? No, no Que les vaya bien Que Dios los bendiga y los acompañe Y la virgencita también, que los acompañe la virgencita Así es Te van a llamar Acabo, te van a llamar Te van a decir, te quiero mucho, mamá, abuelita No, no No quieres que te diga, abuela, la fe, ¿verdad? No No Tú nunca, escucha muy bien Nunca vas a vivir contigo No 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 llores Ya no llores Ya no llores Sana, sana, colita de rana Mírame Ay, no Cuando los hijos se van Era un vacío en el alma Mucha tristeza y dolor Y no encontramos la calma Pero así tiene que ser Pero así tiene que ser Es un mandato divino Con su pareja se va A formar también su nido Cuando los hijos se van Cuando los hijos se van Los dejan Muchos recuerdos Fotos, juguetes, mil cosas De su infancia Que anhelamos Luego nos da por llorar Al ver La casa vacía Ya no hay llantos Ya no hay risas Ya no hay aquella alegría Cuando los hijos se van Sentimos Sentimos más su cariño Cuando los hijos se van Pues nos hacen recordar Cuando eran unos niños Cuando los hijos se van Cuando los hijos se van Sentimos mucha nostalgia Lágrimas y mucho amor Lágrimas y mucho amor Cuando los hijos se casan Cuando los hijos se van Cuando los hijos se van Cuando los hijos se van Luego nos da por llorar Luego nos da por llorar Al ver La casa vacía Ya no hay llantos Ya no hay risas Ya no hay aquella alegría Cuando los hijos se van Cuando los hijos se van Cuando los hijos se van La casa vacía ¡Lágrimas y mucho amor!